Pedro, para hablarle a la gente y contarle lo que también aparece hoy en los diarios, este rechazo que hizo la justicia de la zona norte a este pedido de los abogados de quienes formaban parte del círculo íntimo de María Marta García Belsunce que querían presentar avias corpus para ser excarcelados. Los consideraron inadmisibles. Nosotros llegamos acá nueve años después porque al principio confiamos en el sistema, confiamos y siempre fuimos dentro de los carriles del sistema. Y bueno, hoy llegamos acá porque ya no sabemos qué hacer. Siento que lo que pasó es injusto. Quizás mucha gente no lo crea así, pero nosotros lo sabemos. Y lo único que reclamamos, y admiro a mi hermana por el valor que tiene, que yo no... Queremos justicia, queremos justicia para todos, queremos una justicia de verdad. Estamos juntos, y esta historieta que algunos creen que hubo ahora porque están todos presos, van a hablar, no, no, lamentablemente no hay nada que hablar, así que siguen llevándose gente inocente presa y van a seguir esperando no sé qué porque acá no se está escondiendo nada, ¿entendés? No es una cuestión de que alguien se quiebre ni nada que se le parezca, o sea, están equivocados.